En esta Navidad No tendré de mis hijos el cariño En esta Navidad No tendré de mis hijos el cariño Se vestirá de negro mi Navidad de armiño No lloraré por viejo No reiré por niño No tendré quien me diga Bendición papito Ni a quien contesta Dios te bendiga En esta Navidad Los hilos de mi vida No tenerán las fibras Que cerrarán mi herida Yo me veía de desplacer No sentía mi dolor Pero esta Navidad Es mi negra Navidad Me faltan mis hijos Que son el amor de mis amores Reciban la mención De esta que es su mamita No tendré de mis hijos el cariño No tendré quien me diga Bendición papito Ni a quien contesta Dios te bendiga En esta Navidad Los hilos de mi vida No tenerán las fibras Que cerrarán mi herida